Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Muy bien. Aquí estoy preparado para la entrevista. Estamos muy felices de tenerte con nosotros y también ahí con una buena noticia con la que nos desayunábamos con la producción. Antes que nada, te quería preguntar, Juan, ¿cómo ha finalizado el 2020 antes de entrar en el 2021? Porque sabemos que tenían planeadas 96 ferias para el 2020, que por motivos que ya todos conocemos, se han reducido. ¿Cómo ha sido el balance que han hecho en general? ¿Algunas se han podido realizar de forma virtual, presencial, mixta? ¿Cómo ha funcionado el 2020? Bueno, el balance ha sido... Bueno, yo creo que todos hemos asumido la situación. Yo creo que el sector principalmente ha entendido la dificultad de poder llevar a cabo ferias que incluso hasta los últimos meses estaban programadas, con la confianza de poder celebrarse. Pero finalmente, pues la mayoría no ha podido celebrarse durante 2020. aproximadamente se han llevado a cabo un 25% de todas las programadas a principios de año. Como comentabas, algunas de ellas se han transformado en virtuales o en híbridas, lo que llamamos híbridas, que es una parte presencial y otra parte online, otra parte virtual. Y la mayor parte de las que se han celebrado en estos últimos meses, que han sido casos puntuales, han sido de carácter de ámbito regional o de ámbito local. Es decir, aquellas de... no tienen este alcance internacional, que efectivamente tienen las que han sido aprobadas recientemente por el Ministerio. Bien, perfecto. Bueno, para tenerlo en cuenta y ahora sí entrar en lo que es el 2021, que en todos los lugares, en todos los destinos que estamos visitando en el programa, lo vemos con buenos ojos. Bueno, para muchos es... estos meses ya son lo que se consideraría el final, tal vez, de lo que ha sido la pandemia, la llegada de la vacuna y así poder generar ese equilibrio. Bueno, en nuestro caso el equilibrio turístico, pero también el social, el económico, el comercial, que sabemos que necesita de mucho trabajo y justamente las ferias vienen a colaborar con eso. 107 ferias internacionales aprobadas. Contanos acerca de eso, cómo se ha trabajado y también en qué condiciones se van a realizar. A ver, bueno, es complejo. El calendario de ferias internacionales se aprueba todos los años. Es decir, se reúne un equipo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, dentro de lo que es la Secretaría de Estado de Comercio, y se valoran las solicitudes de internacionalidad que presentan los distintos organismos, las distintas organizaciones feriales españolas. Se revisan con una serie de criterios, fundamentalmente porcentuales, porcentaje de expositores extranjeros, porcentaje de visitantes extranjeros, que las ferias se hayan realizado al menos tres ediciones, de forma positiva, con crecimientos, que tengan el apoyo del sector, que tengan cierto reconocimiento, incluso hayan sido valoradas, bien valoradas, por la dirección, por las delegaciones territoriales en cada zona geográfica, o bien por el organismo que fomenta las exportaciones en España, que es ELICES. Bueno, como digo, anualmente se reúne este organismo para valorar estas peticiones de internacionalidad. Y en este caso, este organismo ha sido bastante flexible. Gracias a Dios, a nosotros nos invitan como oyentes a este tipo de reuniones que se celebran el último trimestre del año. Y en este caso, se han aprobado bastantes ferias, siendo benevolentes por la voluntad de los propios organizadores de celebrar estas ferias. Me preguntaba sobre las expectativas. Las expectativas son, bueno, pues, siendo realistas, es complejo que vuelvan a ser en una próxima edición tan exitosas como lo han sido en su última edición, o vienen a principios de 2020, o vienen en 2019 o en 2018. Es decir, tendrán seguramente una disminución en términos de expositores, en términos de visitantes, y sobre todo porque la situación de la pandemia todavía no se ha normalizado, ¿no? La vacuna está por llegar, pero todavía no se ha hecho general. No se ha... La población todavía no está exenta de riesgo de contagio. Con lo cual, las expectativas, como digo, son, bueno, pues, realistas, un poco en función a cómo venga la situación, ¿no? A cómo se vaya... Cómo vaya mejorando la situación a nivel social. Perfecto. Juan, y la propuesta para la realización de las ferias tiene también algunas características parecidas al 2020. Algunas son solamente presenciales, otras son híbridas, algunas son virtuales, o se está haciendo una propuesta diferente ahora. Bueno, la idea es, la voluntad del sector es hacer cuantas más ferias presenciales, mejor. Es decir, desde nuestro punto de vista, una feria virtual no es considerada realmente una feria, por lo menos desde el punto de vista, como tradicionalmente entendimos las celebraciones feriales, ¿no? Bueno, como situación, como recurso, digamos, temporal, está bien que una feria no deje de hacerla, no deje de hacerse, sino que al menos se convoque de forma virtual o de forma híbrida, como antes decía, pero la voluntad es de hacerlas, de llevarlas a cabo todas de forma presencial. Lo que sí que está ocurriendo es que, salvo algunas excepciones, en los primeros meses de 2021, la mayor parte de ferias se están trasladando o se están convocando a partir del segundo trimestre del año. Es decir, intentamos que haya ciertas garantías de que se puedan llevar a cabo de forma presencial. Es verdad que algunas volverán a celebrarse de forma virtual porque no haya más remedio, porque, en fin, porque el sector lo acepta así y va a ser complicado que las regiones, por ejemplo, que son quienes hoy en día tienen las competencias para regular en materia de ferias, permitan que se haga de forma presencial porque sigue habiendo limitaciones de desplazamientos entre regiones o siga habiendo limitaciones a nivel de vuelos o a nivel de apertura de hoteles, cosas de este tipo, que hace que las ferias no puedan tener el éxito que podrían tener en una situación tradicional, en una situación normal. Entiendo. Bueno, ahí justo te iba a preguntar acerca de eso, de la distribución del calendario. ¿Cómo está propuesto, al menos en una primera instancia? Me decías que muchas se van a trasladar trasladar al segundo semestre justamente para posibilitar que tengan mayor éxito debido a esta situación de incertidumbre que tenemos y, además, cómo se distribuyen en el mapa general. En un mapeo general sabemos que Madrid concentra la mayor cantidad, pero se realizan en otras ciudades autónomas del país. Contanos un poquito acerca de eso, describirnos cómo funciona el calendario y el mapa. Sí, correcto. Bueno, el calendario, como bien decías, no tanto en el segundo semestre, que fundamentalmente lo van a ser por seguridad, por tranquilidad de los organizadores, sino a partir del segundo trimestre del año. Es decir, el primer trimestre va a estar casi vacío de ferias. Ya digo, con alguna salvedad, pero no va a haber apenas ferias y las que tradicionalmente se celebraban en el primer trimestre pasan, de momento, al segundo trimestre o incluso más adelante. El segundo trimestre del año. Es decir, todavía dentro del primer semestre. La concentración es habitual también en España. Es decir, las dos principales ciudades por número de ferias son Madrid y Barcelona, tradicionalmente, y otras en menor medida, Valencia, Bilbao, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Valladolid, en fin, algunas otras ya con un número inferior de ferias. Lógicamente, las ferias, la mayor concentración se celebra de ferias, se produce en las dos capitales, tanto política como económica de España, como decía Madrid y Barcelona, pero hay prácticamente ferias en todas las comunidades autónomas. Algunas no son del alcance internacional que pudieran tener en estas ciudades que he mencionado, pero siguen siendo importantes a nivel regional o a nivel nacional incluso. Bien, y la presencia internacional de los expositores lo nombrabas al principio, que bueno, seguramente no va a tener la convocatoria que tenía en años anteriores, pero también tiene la característica, si no me equivoco, este año que tiene algunas benevolencias en relación a los impuestos a aduaneros que van a tener los expositores extranjeros que van a quedar libres de los impuestos para ingresar con sus productos y poder exponer acerca de ellos. ¿Es así? Sí, eso, pero eso no es de este año, sino que eso es una de las condiciones que conlleva la declaración de oficialidad de feria internacional. Es decir, cuando una feria se declara internacional a nivel oficial por la parte de la Secretaría de Estado de Comercio, las empresas que participan de fuera de la Unión Europea, que participan en esa feria, tienen exentos los aranceles temporales, temporalmente, la mercancía que entre en España o en Europa va a tener este carácter de exención de fiscal y cuando se vuelva otra vez la mercancía al país de origen, no tendrá que pagar otra vez los impuestos. Es decir, temporalmente estará exenta de impuestos. Pero esto no solamente ocurre con las 107 ferias internacionales, sino con otras que lo han solicitado y se les ha dado la aprobación de internacionalidad, lo que llamamos a efectos aduaneros. Es decir, no solamente estas 107, sino otras, no sé cuántas son, porque realmente solo se le comunica a los organizadores. No se hace pública esta cifra, pero cuando alguien ha solicitado esta feria y no se le ha dado la internacionalidad completa, muchas veces se le da la internacionalidad a efectos aduaneros. con lo cual esta ventaja también la tienen estas ferias. Es importante porque pueden ahorrarse los expositores, las empresas expositoras pueden ahorrarse el pago de los aranceles que tendrían que pagar si la feria no es internacional oficialmente. Claro, bueno, aclarado el dato entonces, para todos los expositores internacionales, bueno, que se van a desplegar durante este 2021 y todos los años, como bien lo estabas diciendo. Juan, ¿cuál es el lugar que ocupan las ferias tanto en la dinamización económica de España y también en la dinamización turística? Porque sabemos que son un gran atractivo para los y las turistas tanto locales como internacionales y bueno, ¿qué lugar va a ocupar justamente en el 2021? A ver, como te decía antes, intentamos ser optimistas, ¿no? Creemos que la actividad ferial es muy relevante a nivel de turismo de negocios, lo que llamamos el turismo más, ¿no? Tradicionalmente, que no es bien conocido, que no está bien reconocido a nivel general. Se habla de, porque somos un país eminentemente turístico en términos generales, en términos globales, porque atraemos en el año 2019 aproximadamente 84 millones de turistas visitaron España y de los cuales hay una proporción que posiblemente en comparación con el total no es significativo pero nosotros estimamos que se han visitado las ferias por parte de 10 millones de personas. Aparte, unas 82.000 empresas con todos los empleados tanto en el montaje como en el desarrollo de las ferias. Es decir, eso genera mucho beneficio económico, mucho impacto económico que lo tenemos calculado en torno a 13.000 millones de euros anuales. Son las últimas cifras de un estudio que realizó para nosotros Oxford Economics y que se presentó en junio. Eso significa una aportación también al Producto Interior Beto de 6.500 millones y una generación de empleo de 123.000 empleos directos e indirectos. Con lo cual creemos que son cifras muy respetables y que suponen esto desde el punto de vista del turismo de negocios son cantidades a tener en cuenta. Bien, bien. Bueno, Juan, vamos a estar muy atentos entonces a todo el calendario específicamente como lo decías al segundo trimestre del año y a todo el 2021 que seguramente va a ser muy positivo para España, para las ferias desde aquí todos los buenos augurios. ¿Hay alguna feria que sea tu preferida, Juan? ¿Una que recomiendes siempre? A ver, es complicado te pongo en un compromiso porque pertenezco a una asociación donde tenemos muchos socios y todos pagan sus cuotas. Es verdad que las ferias más reconocidas, las ferias más relevantes a nivel internacional pues bueno, pues tienen más atractivo un caso como Fitur por ejemplo que se tendría que celebrar ahora en enero y se ha desplazado a mayo o el Mobile World Congress que es posiblemente de las más conocidas de las ferias que se celebran en España y fue la primera que se canceló precisamente en 2020 que abrió un poco pues esta incertidumbre que hemos vivido durante todo este año porque a parraí de esto empezaron a cancelarse ferias tanto en España como en otros países de Europa pero la verdad es que hay muchas ferias fantásticas cada una de su sector específico cada una de su rubro específico que todas tienen consideración incluso algunas muy especializadas que no son tan grandes y tan conocidas y también tienen un gran atractivo me atrevería por ejemplo a decir que el año pasado tuve ocasión de visitar Smart City en Barcelona que es una feria novedosa en cuanto a toda la tecnología a todas las novedades que se presentan para el desarrollo y la mejora de las ciudades las ciudades inteligentes y a mí me sorprendió el tamaño que había adquirido ya en pocos años esta feria con grandes presentaciones a nivel tecnológico mucha innovación por parte de los expositores pero lo mismo podría decir de la feria de cerámica que se celebra en Valencia o de la feria industrial que se celebra en Bilbao o de tantas y tantas ferias ya digo unas 400 al año son las que organizan los miembros de nuestra asociación y alrededor de 600 si tenemos en cuenta toda España con lo cual es difícil mencionar una y dejar las demás y no hacer no hacer mención de las demás yo creo que todas tienen su su punto positivo y su interés tanto a nivel internacional como a veces a nivel nacional o a nivel regional seguramente bueno también así es el llamado para los y las que quieran visitar que tiene que ver con una diversidad inmensa que existe de ferias en España que tiene que ver bueno con las implicancias con los intereses que cada uno cada una tenga Juan no queda más que agradecerte ha sido un placer hablar con vos nos encanta viajar a España nos encanta que se hayan aprobado estas 107 ferias internacionales le deseamos lo mejor y seguramente el 2021 va a traer muchas novedades positivas para España y para el mundo muy bien muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de contarlo ¿no? al mundo un abrazo enorme otro abrazo para ti hasta pronto hasta luego un abrazo